Yo después te llamo. Un momento. Me disculpas. ¿De qué se trata? Lina Santana llegó a la clínica preguntando por trasplantes. Sí, llegó con policía y todo. Pues vaya, vaya. Y que lo campañe Carlininha para que lo cuide. Carlininha tiene que ser con él necesariamente. Sí, ¿usted tiene a alguien preparado para estas situaciones que lo acompañe? Por supuesto que no. Entonces va con Carlininha y no jode más. ¿Usted dónde está? Pues en la casa, ¿dónde más? Ese mentiroso. Que vino persiguiéndome como novia fea y cerosa. Necesito que acompañe al doctor Mejía a la clínica. ¿O yo? Bueno, señor. Averigua todo y me lo cuenta. Porque la famosa doctorcita fue por allá a molestar. Richard, pero usted sabe que yo no me puedo aparecer por allá. ¿No es que la doctora me reconoció en medicina legal? Yo no me puedo dejar ver, hermano. Pues va y averigua todo sin que lo vea. ¿Es muy difícil o qué? Bueno, está bien. Necesito que esté tranquilo para que no vaya a cometer burradas. No, no, hombre. No se lo ocurre. Yolanda, qué pena. Se me presentó una urgencia. No pierde, pero te dejo muy bien acompañada. No te preocupes. Qué pena. Ojalá te vaya muy bien. Gracias. Después hablamos. Gracias. Entonces, ¿me vas a seguir mostrando todas las bellezas que tiene? Ah, paso por acá, Javier. Sí, claro. Bueno, lléveme a mi clínica. ¿Qué pasa? Que yo estoy con mi jefe, no con usted. Y le cuento que aquí y allá nos demoramos un ratico. ¿Qué pasó? Si mi técnica no está tan mal. Este es el rostro de nuestro hombre sin huellas. Vámonos ya de acá. Hay que llamar a la fiscalía a avisarle por... ¿Para qué? ¿Para qué a la fiscalía? Nina, no. Ellos no nos van a creer nada. ¿Qué les vamos a decir? Que tuviste visiones, premoniciones otra vez. No, no, mi amor. Esto es como la universidad. Vamos a tener que seguir solos hasta encontrar pruebas realmente abundantes, ¿no? ¿Entiendes? El doctor dice que lo esperen, que él ya viene para acá. Si todo esto es verdad, estamos en un grave peligro. Tenemos que irnos ya. No, no, esperen un momento. ¿Para dónde van? Ay, por favor, esperen al doctor, porque si no me regaña así. La señorita ya se sienta. Con permiso, señor. No, no. Oigan, pero... ¡Esperen! ¿Qué problema tiene mi doctor? A lo mejor la señorita Santana fue allá porque se quiere mandar a hacer una cirugía con usted. ¿Qué tal que se quiera mandar a poner pechujitas? O nalguitas. Porque eso es lo que usted hace, ¿no? Morboso, ¿no? No, no, no. Ella fue por otra cosa. Estuvo averiguando por trasplantes de piel. Estoy seguro que me pillaron. ¡Me pillaron! Usted tiene que ayudarme, hermano. A ver, ¿y por qué lo pudieron haber pillado, mi doctor? ¿No será que usted hizo un reporte donde dice que le hizo cirugía al qué es? ¿No habrá sido usted tan imbécil de haber puesto en su agenda hoy cirugía de manos del qué es? ¿Agenda? ¿Cuál agenda? ¿A usted se le olvida que fueron a sacarme a mi casa a las tres de la mañana? Sí, mi doctor, es que al que madrugada Dios le ayuda. ¿Y qué, doctor? ¿Entonces íbamos para la clínica? ¿Qué tal que la novia del sapo chiquito siga ahí? Eso podría ser hasta peligroso. No, de todas maneras, acerquémonos. Acerquémonos a ver si averiguó algo, si se fue o qué pasó. Acelere, acelere. Eso es para allá, hermano. Yo voy a la velocidad que se me da la gana. El hombre entró todo afanado, pues, desde aquí no sé qué es lo que están haciendo. Voy a esperar una oportunidad para acercarme. Aló, atento, Pacheco. Salieron. Va con la novia. ¿Cuál de las dos? Con la original, Lina Santana, la de medicina legal. ¿Cómo es el nombre de la clínica? Clínica de Nuevo Horizonte. Es una unidad estética. Vea, ella está toda acelerada hablando por teléfono. Él le dice que se suban a la moto. Oiga, Pacheco. Después lo llamo, déjeme hacer el trabajo, ¿sí? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Póngame mucha atención. Encontré al cirujano que hizo el trasplante. Se llama el doctor Mejía. La clínica es... ¿Qué? A ver, ¿y él le dijo que había hecho el trasplante? No, él directamente no lo dijo, pero yo sé que fue él. Acá me acaban de decir que hace poco hicieron un trasplante. Doctora, mire, no hay mucho tiempo para esto. Por favor, hay que llamar a la fiscalía, que vengan ya mismo antes de que ese señor se escape. Lina, si no le puedo decir a la fiscalía que vaya y detenga a un cirujano solo porque hizo un trasplante. O porque usted cree que se trata del mismo caso. No es lo que yo crea, yo sé de qué le estoy hablando, doctora. Mire, ese doctor, el que atiende acá, es el mismo hombre que nos atendió en la lavandería el día que fuimos por el traje del hombre sin huellas. ¿Se acuerda de él? No me diga, ¿de verdad? Sí, fue él el que hizo el trasplante, estoy segura. A ver, Lina, piénselo bien, ¿sí? Doctora, por favor, créame por una vez en su vida, ¿sí? Créame, yo estoy segura de lo que le estoy diciendo. Está bien, Lina, voy a llamar al fiscal Pacheco. ¿Cómo es que se llama el doctor? Doctor Mejía, la clínica se llama... Clínica... Gracias. Deberíamos ir al barrio donde está la lavandería y repartir los retratos por todas partes, alguien lo tiene que reconocer allá. Moreno, ya está sacando copias de eso. Ahora mismo le aviso que nos alcance allá, pero por favor, vámonos de aquí, yo no quiero que nadie, que nadie piense que le estamos generando la pista. A ver, Lina. No, Santi, no me hables de nada ahora, ¿sí? Yo sé que los dos hemos cometido muchos errores, pero yo te amo. Todo se va a arreglar, ¿sí? Créame. Créame. Ahora sí me perdí. ¿Qué tienen que hacer en una clínica estética? Buscando los cirujanos plásticos que quiere encontrar la doctora Lina. Doctora Mariasol, ¿cómo está? Desesperada, estresada, estresada con la doctora Lina metiéndose en la boca del lobo. A ver, a ver, cálmese y explíquese. ¿Qué pasa? Bueno, es que la doctora Lina encontró al cirujano estético que hizo el trasplante. Imagínese, tienen que ir a la clínica rápido a sacar todas las pruebas porque el cirujano iba para allá. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuál clínica? El que hizo el trasplante. O por lo menos el que le quitó las huellas al cadáver que tenemos acá. La clínica se llama Nuevo Horizonte y es el doctor Mejía. Él es el médico estético. Imagínese, estaba en la lavandería. ¿Cuál lavandería? Por favor, ¿por qué no van y lo detienen antes de que saquen todas las pruebas, sí? Vea, doctora Mariasol, hágame el favor. Deme el número telefónico de la doctora Lina y yo le pregunto a ella para que me explique, ¿sí? Telefono de la doctora Lina. La doctora Lina. Un momento, Pacheco. ¿Será que sí por él no es la fiscalía? ¿Tú crees que haga nada? Ya, ya, tranquilízate, por favor, ya tranquilízate. ¿Qué estás pensando? Doctora Lina, habla el fiscal Pacheco. Mire, es que la doctora Mariasol me estaba explicando lo de la clínica y sus teorías. Pacheco. No son teorías. Tienen que ir ya antes de que se lleven las pruebas, el cirujano va para allá. Mire, doctora Lina, por favor, dígame, ¿qué pruebas hay contra el doctor Mejía que lo vinculen a todo esto? Porque es que yo no puedo llegar allá y decir que recibí una llamada y pues... Las pruebas están ahí. Están en la nevera, créanme. ¿La nevera? ¿Y usted cómo sabe que están ahí? Mire, yo lo sé. Mire, doctor, tenemos dos opciones. Si yo estoy en una cafetería, venga hasta acá si quiere, hablamos tranquilamente. Yo le explico por qué Mariasol y yo llegamos a esta conclusión. Porque en la ropa del hombre sin huellas había un recibo de una lavandería. Después usted lleva todo a juicio. Esperamos tres días hábiles. ¿Y cuál es la otra? Que le crea a dos investigadoras forenses serias que están detrás de este caso hace tiempo. Vaya a la clínica antes de que desaparezcan las pruebas de que ese cirujano tiene que ver en esa operación. ¿Por qué me miras así? Es que suenas demasiado segura. Estoy segura. Esas pruebas están ahí. Si la gente de la fiscalía va, van a encontrar algo grande. ¿Y si no hay nada? Eso no va a pasar. Uno tiene que creer en lo que sienten, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿qué va a hacer? Voy a realizar un allanamiento a todas luces ilegal. No hay pruebas, no hay orden, no hay nada. ¿Y entonces por qué lo voy a hacer? Voy a realizar un allanamiento a todas luces ilegal. Voy a realizar un allanamiento a todas luces ilegal.